Vienen los cerebelos Y vienen arroyando entre Hijos de los soneros Y vienen arroyando entre Vienen los cerebelos Y vienen arroyando entre Hijos de los ruberos Y vienen arroyando entre Vienen los cerebelos Y vienen arroyando entre Hijos de los soneros Y vienen arroyando entre Vienen los cerebelos Y vienen arroyando entre Hijos de los ruberos Y vienen arroyando entre Los cerebelos De los soneros Los cerebelos De los ruberos Los cerebelos De los soneros Los cerebelos De los ruberos Yo también soy heredero De Miguelito Fundí Yo soy rumbero famoso Desde allá del Bayarín Por eso digo ahora Que tengo mata de almendras Pa' que la juventud Aprenda lo que cantando Yo quiero Ven a bailar con el alente Que tienen los roncos Con los roncos Los roncos Yo siempre digo Que siento una voz Que me dice A venir y llevo Cuando Malanga murió La sonera La rumberos 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 La sonera A comer con tatahuiles El conguero mayor Los soleros, los rumperos Sabrosura y coco, ¡chango! Los soleros, los rumperos Los soleros, los rumperos Los soleros, los rumperos Los soleros ¡Soka, Julito! Los soleros, los rumperos Los soleros, los rumperos Los soleros Yo soy sonera de ahora Y ya escuché a los más viejos Yo soy sonera de ahora Y ya escuché a los más viejos Pueden descansar tranquilos Que grabe bien el consejo Pueden descansar tranquilos Que grabe bien el consejo Yo también que soy de ahora El son lo canto con gozo Yo también que soy de ahora El son lo canto con gozo Porque no traigo la herencia De matamoros y barroso Voy a improvisar sabroso Nombrando a Benny Morel Que le digo a generoso Oiga, ¿qué es lo canto con usted? ¿Qué es lo canto con usted? ¿Qué es lo canto con usted?